Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, alta definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es Flaxo Radio, amplificando ideas. Flaxo Radio, amplificando ideas. Esto lo expresaron en un comunicado el Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, publicado en redes sociales el 5 de enero del presente año. Y es que comenzando este nuevo año, el 2018, la vida política del país se ha convulsionado con algunos acontecimientos decisivos para la gobernabilidad. Entre ellos el cese de funciones de Jorge Glass como vicepresidente, la presencia del exmandatario Rafael Correa en el país y su peso político innegable. Y por último y no menos importante, la reconfiguración de fuerzas que emana del propio corazón de Alianza País. Todo esto en un contexto de campaña y previo a la consulta popular, donde cada uno de los actores son determinantes. Soy Giovanni Córdoba y hoy en SonPolitikon hablaremos sobre la consulta popular y la campaña por el no. Bienvenidas, bienvenidos. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. En Ecuador, yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. En Ecuador, podemos reformar la constitución y poner reelección indefinida. En Ecuador, en Ecuador. Conversando sobre los significados del quehacer político. SonPolitikon, el animal político. SonPolitikon, el animal político. SonPolitikon. Y bien, para iniciar este programa, bueno, creo que es el primer programa del año, del nuevo año 2018. Bueno, desearles a las personas que se están enganchando a la señal de Flaxo Radio, pues, que tengan un buen año. Y bueno, antes de empezar, pues, recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Flaxo Radio, en Instagram como Flaxo Radio, en YouTube como Flaxo Radio, y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador, para que puedan enviar sus preguntas, si es que las tienen, a la invitada del día de hoy y referente al tema. Y bueno, ya de lleno, pues, en el programa y la temática, pues, el día de hoy vamos a analizar el tema de la consulta popular y la campaña por el no. En un programa previo ya analizamos un poco la campaña por el sí, los que están a favor, pues, es justo y equitativo, pues, tener un equilibrio de fuerzas aquí, para tener un debate más amplio y, sobre todo, que la ciudadanía se vaya generando una opinión propia de cómo debe votar en los próximos comicios. Bueno, para eso, el día de hoy tenemos de invitada, pues, muchas gracias por participar. Tenemos a Lisbeth Paredes Carreño, perdón. Ella es coordinadora nacional del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, así que, bienvenida. Gracias, Giovanni, y gracias a Flaxo Radio por abrir estos espacios que son diferentes, ¿no? Que no son la misma radio que ha estado toda la vida presente en las emisoras y ya está programada en el taxi, sino que son otros espacios que, además, convocan a otras audiencias, ¿no? Y que también formamos parte de todo este colectivo al que le decimos Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, soy Liz para el resto de la entrevista y agradecerles por el espacio. Estamos aquí para conversar y, sobre todo, para, creo que es importantísimo ir descubriendo o ir mirando que hay otros argumentos, hay otras expectativas y, sobre todo, hay mucha otra gente que no quiere estar ni con el sí ni con el no-no. Claro, por supuesto. Entonces, es importante. Ya lo vamos a analizar más adelante. Bueno, comentarles un poco que el Foro Nacional de Mujeres, el Foro Nacional Permanente de las Mujeres, son quienes se encargan de promover y consolidar mecanismos de organización de las mujeres a fin de potenciar y fortalecer acciones colectivas orientadas a cambios sociales, culturales, políticos, económicos, ambientales y familiares. Esto lo encontramos en su perfil en redes sociales. Y, por supuesto, la pregunta que viene de lleno y yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando, cada una de las personas que conformamos del Ecuador, pues nos preguntamos, la pregunta te la quiero hacer a ti. ¿Por qué el Foro Nacional Permanente de la Mujer apoya como tal una acción política? Yo creo que esa es la pregunta básica, ¿no?, de fondo. Quiero que me comentes un poco cómo fue el proceso de creación y con qué fines se creó realmente el Foro en sus inicios y por qué ahora apoyamos una opción política como tal, porque es una acción política. A ver, el Foro primero que tiene el 28 de enero cumplimos 24 años como organización. Yo soy parte del Foro de Mujeres desde que tengo 10 años porque mi mamá es una de las fundadoras del Foro en Tunguragua. Entonces, en el 94 yo empezaba muy chiquita porque yo me llevaba a las marchas por el tema de la violencia y todo, que es alrededor de la coyuntura por la que se forma el Foro de Mujeres. Es cuando se empieza en toda Latinoamérica a trabajar el hecho de que la violencia no es un asunto de casa, sino del Estado. Entonces, habían muchísimos movimientos y se crean las comisarías de las mujeres. A partir de eso, todos los grupos que trabajaron en provincia por conseguir las oficinas de la mujer, por conseguir las comisarías, deciden, unas sí, otras no, generar organizaciones sociales. Por ejemplo, la Coordinadora Política de Mujeres y el Foro Nacional Permanente. A partir de eso, bajo el nombre del foro, se ha trabajado en diferentes espacios coyunturales políticos del país. No es la primera vez que el foro, bueno, sale así en este tiempo, así tan de frente, ante una consulta popular, pero ha venido realizando acciones coyunturales y políticas durante toda la vida del foro. Tal es el caso, por ejemplo, de que cuando fue, eso está en las memorias históricas, ¿no? Cuando fue el golpe, bueno, sí, cuando la caída de Bucaram y Rosalía Arteaga tenía que asumir la presidencia junto. Y es una anécdota muy graciosa que siempre la cuentan las coordinadoras antiguas, las que dicen que las únicas, la única organización de mujeres que reclamaba la presidencia de Rosalía Arteaga era el foro y la embajada gringa. O sea, era lo más chistoso porque era el banner del foro junto a la embajada, pidiendo que se respete a la vicepresidenta constitucional. Entonces, el foro ha estado siempre en la palestra pública. No es la primera vez. Tomemos en cuenta que en la actualidad, yo creo que ha sido no solo la lógica de Ecuador, sino de toda Latinoamérica y de todo el mundo, hay una emergencia mucho más fuerte del movimiento de mujeres, ¿no? Por el tema de esto de los feminicidios, de todos los problemas sociales que existen. Más adelante vamos a analizar cómo podemos ubicarnos, se puede ubicar al foro de mujeres dentro de ese contexto de lucha social, por así decirlo. Y bueno, ya entrando un poco ya en la materia del tema, quiero citarte, ¿no? Esto lo encontré en el comercio, ¿no? Lisbeth Paredes, según ella, ¿no? Dice que la consulta es ilegítima e innecesaria. Abro comillas. Esto es un capricho político. Las preguntas están solo para reafirmar al Ejecutivo y no para aportar al país. Ese es tu punto de vista. Ahora vamos a escuchar un poco un compilado de expresiones que han dado en estos últimos meses algunos actores políticos, ¿no? Referente a la consulta, en su mayoría quienes apoyan el sí. Así que vamos a escuchar y luego vamos a responder. Ok, bueno, estamos un poco con problemas técnicos, pero ya regresamos. Entonces, yo quería entonces preguntarte, Lisbeth, ¿por qué la consulta es ilegítima e innecesaria? ¿Qué opinas tú? A ver, primero porque el artículo 104 de la Constitución establece que necesita su dictamen de la Corte, no un decreto ejecutivo. Ya. Y entonces creo que el tema de fondo de cómo nace, o sea, yo creo, nosotras como organización creemos siempre que hay que ver cómo nacen las cosas, cuál es la intención de las cosas. Entonces, para la consulta ha habido tantos reparos, tantos frenos y sobre todo tantos, tantos, yo no quiero usar las palabras que siempre se usan, pero se han pasado por el forro un montón de formalidades que se tienen que cumplir. Ustedes, ¿qué acciones tomaron cuando surgió esta idea de que es ilegítima la consulta? O sea, la consulta… Cuando estábamos dentro todavía de los tiempos, ¿no? Claro, o sea, nosotras en ese momento nos pronunciamos, decíamos que, a ver, la Corte tiene un término, hay que analizar cada pregunta y también, o sea, ¿de dónde vienen las preguntas? ¿Por qué en este momento hablar de esos temas? Cuando la atención y las necesidades del país van por otro lado. Entonces, para nosotras sí es una disputa de poder, es un capricho, porque es una forma de legitimar ocho años… Al ejecutivo, como dices tú. Al ejecutivo, es una forma de legitimar ese proceso. Sin embargo, tú mira, cuando… bueno, según los actos políticos, ¿no? Y también lo que hizo Lenny Moreno, a palabras de ellos, convocaron a un diálogo, ¿no? Y de ahí surgieron las diferentes preguntas, estuvieron preguntas de tema ecológico, y es así que hay estas preguntas también, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la explotación, el tema del… igualmente hay el tema de que no prescriban los delitos sexuales, me parece que es… ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? O sea, y esa también es la pregunta, ¿no? ¿Ustedes están en contra de todas las preguntas? Sí, ¿por qué? De todas las preguntas. Porque el hecho de que… bueno, como tú dices, ¿no? Están temas que han sido sumamente importantes para la organización social y para quien tenga un poquito más de conciencia en el país durante todo el… durante… o sea, siempre han sido temas que nos convocan y son temas que nos mueven. Y sí, claro, hemos tenido muchas críticas porque nos dicen, ¿cómo se ponen a la pregunta de los niños? Pero es precisamente porque consideramos nosotras que estas preguntas no deben ser… primero puestos en un mismo saco, creo que el país necesita un debate nacional, un debate honesto. Por ejemplo, en el tema de la minería, muy poco hemos debatido, o sea, han habido muchísimas voces que se oponen, hay muchas voces que lo… que lo defienden. Sin embargo, como país no somos muy conscientes todavía de lo que implicaría prohibir la minería completamente, qué significa para las comunidades indígenas, qué significa para nosotros que no vivimos en la ciudad y que no dependemos de esa actividad económica. O sea, realmente no hemos visto eso. Son muy pocas las personas que están… que están al día en esa información. Por otro lado, yo sí creo que son… es una manipulación de los temas que siempre nos han convocado a las organizaciones sociales. O sea, a mí me duele profundamente, pero entiendo que cada vez que alguien necesita subir o bajar popularidad, empiezan a hablar del tema de la legalización de drogas, minería, despenalización del aborto, femicidios. O sea, temas que realmente como ecuatorianos nos convocan, como mujeres nos mueven el corazón y frente a eso, obviamente, o sea, en su sano oficio, ¿quién va a decir que no? Pero creo que es importante reconocer que a quién legitiman. O sea, no nos hacen un favor, no nos están reconociendo derechos, están legitimando a través de nuestras demandas históricas un capricho. Es decir, algunos temas ustedes tal vez lo analizarían, pero si es que fuera en un debate aparte. En otro contexto completamente. Como nos merecemos, ¿no? Por supuesto. Escuchemos ahora sí un poco el compilado de las descripciones que han tenido algunos políticos en los últimos meses. Para hacer campaña por el sí en la consulta popular. Esto no es menor porque la gran mayoría del pueblo ecuatoriano le está diciendo sí a la consulta popular, sí a las siete preguntas. Que aquellos que han delinquido no vuelvan a ser nuestros representantes en ninguna institución, ni siquiera tampoco en alguna elección popular. Muchos de quienes hoy dicen estar de acuerdo con esta consulta son los que aplaudían la reelección indefinida. ¿Cómo puede ser esta la consulta de Alianza País, el partido que perpetró barbaridades como la reelección indefinida en el Ecuador al braveo a espaldas de la ciudadanía? A más institucionalidad, a más derechos, decirle sí a la participación de la gente, sí al fortalecimiento del poder popular. Ok, una de las preguntas que me llama mucho la curiosidad es, ¿por qué tomaron la decisión de, si se puede decir decisión, de hacer campaña por el no junto con Alianza País? Tal vez no lo pensaron en algún momento, hacerlo precisamente, hacerlo aparte, no sé. A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿O de esa facción? Ya, a ver. Bueno, los problemas de Alianza País son de Alianza País. Entonces sabemos que hay una fracción, que hay dos alas y que ahora es el movimiento de la Revolución Ciudadana y ya. Entonces, ¿qué pasó? El movimiento de la Revolución Ciudadana nos ha pedido que por nosotras o a través de nosotras, ellos también puedan hacer, bueno, actuar como actores políticos en esta campaña. Nosotras hemos aceptado, porque además tenemos la facultad de decir con quién nos aliamos y con quién no. Ya, y tampoco, y bueno, a pesar de los cuestionamientos, prefiero aliarme con Alianza País a tener que aliarme con el movimiento, creo. Y eso no lo han cuestionado, por ejemplo, al oficial, o sea, a la mayoritaria ahorita de Alianza País, o sea, ¿por qué no le cuestionan sus vocerías a Guillermo Lazo, que ha dicho ya que la consulta políticamente es de él, ¿no? Entonces él lo ha dicho así tan horondamente que creo que ahí no cabe ninguna interpretación. Entonces, si nos van a nosotras a medir con esa vara, primero mírense la viga en el ojo, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, tienen Unión Popular, está haciendo campaña con ellos. Unión Popular durante la campaña para elecciones de presidente, o sea, realmente era una campaña súper agresiva, súper fuerte, con términos muy despectivos hacia Lenín Moreno, y ahora están haciendo campaña por el sí. Entonces, creo que nosotras hemos tratado de mantener la misma línea, aunque nos toca a veces sí ser un poquito enfáticas en marcar una diferencia, porque somos una organización social, ellos ahorita están en un proceso de legalizar su, no sé si será un movimiento o partido, pero mientras tanto son actores políticos relevantes en el país. Entonces, nosotros reconocemos la trayectoria de muchos de ellos y en ese sentido hemos decidido que trabajen junto a nosotras, sobre todo. Por supuesto. Bueno, vamos a enfocarnos, me parece por el tiempo también y para no ampliar mucho el tema, vamos a referirnos justamente a tres temas principales que son los que más se está debatiendo, ¿no? Bueno, en tema de la consulta popular, así es que vamos a escuchar de la propia voz del presidente Lenín Moreno, un poco la explicación o el porqué de cada pregunta, ¿no? Vamos con la primera pregunta, escuchamos y argumentamos por qué no, por qué oponernos a esto. Vamos a consultar sobre la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras, que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. Yo creo que esta pregunta surge sobre todo en el contexto de lo que pasó de Odebrecht y también tiene relación directa, creo yo, con obviamente con el exmanatario Rafael Correa. ¿Qué opinamos al respecto? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción siempre ha estado en el ojo del can desde que yo me acuerdo. Y realmente siempre se han dicho que se van a tomar acciones, pero yo desde mi experiencia vital y desde lo que ha pasado realmente veo que casi nunca los que realmente se han llenado los bolsillos con la corrupción son los culpables. Para mí esta pregunta igual, insisto, toca un tema que a todos nos convoca porque nos preocupa, son nuestros recursos y además creo que a todos nos enseñaron valores y que no robar es uno de los principales. Y que cuando estás en un espacio público estás para servir, no para enriquecerte. Ahora, esa lógica se mantiene mientras no consigas un puesto en el público. Y creo que aquí sí tenemos que hacernos un examen de autoconciencia y decirnos, o sea, no es cierto que todo el mundo es corrupto, pero tampoco es tan cierto que todo el mundo es manos limpias y honesto. O sea, yo sí he tenido muchos espacios en los que sé que me han dicho a mí misma, ah, qué bueno, ojalá aproveche cuando he ejercido un cargo público. Y esa es la lógica que tenemos y creo que también es importante irla cuestionando y sobre todo irnos diciendo la verdad así en el espejo de cómo realmente estamos viendo. ¿Y qué posición tienen ustedes frente a lo que pasó con Jorge Glass? La experiencia, o sea, allá. Realmente nosotras frente a ese tema tenemos una, no tenemos una respuesta consolidada como organización, cada una puede discrepar. Sin embargo, creo yo personalmente que si estuvieron todas las pruebas como manifestó la fiscalía y la corte, creo que era importante cumplir con los procesos tal cual lo señala el derecho. Creo que hay unos audios que no podemos ignorar y frente a eso igual otra vez tenemos una terrible de egos de poder y ya vemos lo que pasó con Marcelo de Brecht, ¿no? A los dos años sale en avión privado de la cárcel. Entonces creo que también el tema de la corrupción otra vez nos vuelven a como a ponerle en la mesa y de lo más hermoso de la lucha contra la corrupción, pero a la larga sigue siendo una manipulación de los mismos grupos elitistas y eso. Entonces yo creo que, por ejemplo, en esta pregunta, ¿quién la propone? La propone creo y la propone el asambleísta Galarza. La asambleísta Galarza es de mi provincia. El marido tiene 14 juicios por estafa en la fiscalía. O sea, sí me parece que es coherente mirar de dónde viene, quién la propone y de qué espacio. O sea, eso para nosotras es fundamental. Listo. Precisamente hiciste ya alusión un poco a la próxima pregunta que vamos a escuchar, ¿no? Y que tiene mucha relación que ver con quién tiene el poder, ¿no? De decidir o de que se cumplen los procesos y todo esto. Tiene que ver mucho con el Consejo de Participación Ciudadana. Escuchemos la pregunta por parte de la propia voz de Lenín Moreno. Vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un consejo fruto de la voluntad popular. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. Aquello. Bueno, yo creo que, a ver, como dice el presidente, hay que recuperar el vigor de la participación ciudadana. Todas las organizaciones sociales sabemos lo importante que es la participación. Y creo que la institucionalidad del consejo era un, es un mecanismo muy importante para el país y para todos y todas. Sí estoy de acuerdo con que el consejo no ha tenido el mejor papel por las diferentes formas en que también ha sido concebido. O sea, sabemos que los que... Como un brazo del ejecutivo. Sí, no sé si exactamente, pero sí. O sea, creo que todos hemos notado que de cierta manera ha sido así, ¿no? O sea, los miembros, los consejeros han estado vinculados a espacios muy fuertes de Alianza País, han sido exfuncionarios de alto nivel y todo. O sea, creo que eso... ¿Y la solución es esa? Es indiscutible. ¿La que está proponiendo Moreno es la solución? No, yo creo que la solución... Primero es que nosotros también nos involucremos como ciudadanía. Jamás hemos estado cercanos a los procesos veedores de quienes están postulando. Creo que, por ejemplo, había un candidato hace algún tiempo que era joven y que realmente reunía los requisitos. Sin embargo, los jóvenes no le apoyamos. O sea, creo que es importante que sí, para muchos de estos espacios no valen. No sirven, son cualquier cosa o son viciados, qué sé yo. Pero creo que debíamos apoyarle y ponerle mucha más atención a estos espacios. Porque realmente desde la organización social, sí, desde la organización social, desde la sociedad civil organizada, sí han habido perfiles que podían estar dentro del Consejo de Participación. Sin embargo, no han tenido el apoyo. Y realmente entrar en estos espacios necesitas, primero, una hoja de vida irrefutable. Y segundo, necesitas un contingente que te apoye atrás. Y a eso, desde la sociedad, creo que más bien ahí se nos pasó el avión. Pero no creo que la solución sea esta, la que se propone, porque ahora puede designar el presidente a dedo, puede designar a todas las autoridades. Puede pasar lo mismo que ya pasó. Exactamente. Y volvemos hacia como, no sé, 15 años, 13 años, en las que yo me acuerdo todo era la designación del presidente. O sea, como quieran. Ahora por lo menos tenemos un proceso que sabemos que no ha funcionado, pero sabemos que existe un proceso y cómo tenía que funcionar. Y frente a eso, poder reclamar o tener opción a generar otras alternativas. Por supuesto. Escuchemos la última pregunta, y yo creo que es la más controversial, así que, adelante. Conciudadanos, la reelección indefinida nunca hizo parte ni del espíritu ni de la letra de Montecristi. Nunca estuvo la reelección indefinida en la Constitución que aprobamos. Apoyar o no apoyar esta... Bueno, yo creo que esta pregunta tiene nombre y apellido y es Rafael Correa. Y hacia allá nos quieren, quieren dirigir el debate cuando el debate es otro. Primero que no podemos nosotros, al ser un país que reconoce los derechos humanos, regresar en esta materia porque el derecho a elegir y ser elegido es progresivo, al igual que todo el tema de derechos humanos. Entonces, frente a esto, yo sí creo que aquí hay una gran dedicatoria y que no se está mirando, por ejemplo, en las localidades pequeñas. Tenemos concejales o presidentes de junta parroquial que conocen la realidad y que durante mucho tiempo han sido reelectos y reelectos y reelectos porque están cumpliendo con su gestión. Entonces, yo sí creo que hay que mirar un poco más allá de Quito y más allá de la presidencia. Por otra parte, una cosa es postularse y otra cosa es que ganes. O sea, Álvaro Novoa se lleva postulando 10 años y no gana. Entonces, ahora sí pueden postularse Bucarán, Gutiérrez, otra vez Lazo, otra vez Guillermo Álvaro Novoa. Pueden postularse ellos. Ahora que ganen es otra cosa. Entonces, si se postula otra vez Rafael Correa, otra cosa es que nosotros votemos por hacer. Entonces, sí creo que es un tema que lo tenemos que decidir nosotros porque por más idílico que suene, yo sí creo que el pueblo castiga o premia en las urnas. Por supuesto. Y bueno, ya de lleno, ya en el contexto, ¿qué acciones o cuál ha sido el programa de campaña que se están planteando como tal? A ver, para nosotros creo que es importante aclarar porque la ciudadanía realmente piensa que nos depositan en la cuenta 500 mil dólares y ahí hacemos todo, ¿no? Y eso no es así. Primero que no nos depositan en ninguna cuenta. La mayoría, casi todo el tema que el CNE te asigna es para el pautaje en medios y los medios grandes. O sea, empresas mediáticas grandes. Para nosotros realmente ha sido muy difícil toparnos con esta realidad porque ya en la ley lo lees, pero en la práctica dices, ah, no, porque ha sido así. Entonces, primero nosotros tratamos de pautar con medios locales, ¿no? Con las grandes empresas, porque además nos tergiversan, ¿no? Lo que realmente queremos decir. Lo otro es que no tenemos plata para movilización, para logística, para pagar brigadistas. No, esas más bien han sido donaciones o la gente voluntariamente. De hecho, toda nuestra logística y movilización en territorio es gracias a las compañeras coordinadoras provinciales que, bueno, se reúnen o que dicen, mi familia va a hacer el puerta a puerta o yo pongo el carro para irnos a Quito o para irnos a Manaví. ¿Y cuál es la agenda que están haciendo? O sea, nosotros ahorita cada territorio está decidiendo su propia agenda. Estamos en entrevistas en medios locales y en los puerta a puerta según la realidad de cada uno. Porque además, nosotras no necesariamente vivimos de la coordinación provincial. Muchas tienen trabajos formales y en el tiempo libre. ¿Cómo es la organización social? El tiempo libre se dedican a la organización. Entonces, una vez cumplido el tema de las laboral y de las otras responsabilidades, las compañeras pueden asumir, por ejemplo, un fin de semana, qué sé yo, el puerta a puerta en el Chaco, que es lo que ahora me comentó la compañera del NAPO, que, por ejemplo, el sábado van a tener una reunión para trabajar el puerta a puerta en el cantón del Chaco. Entonces, lo estamos haciendo así porque tampoco contamos con el material. Aquí en Quito está en todos los postes del sí. No sé si en las otras ciudades igual, pero nosotras no. Y no vamos tampoco a gastar los recursos en ese punto. Preferimos hacer pintas, preferimos tener otras actividades de campaña. Entonces, estamos bastante limitadas en ese sentido. Ok. Ahora ya, para finalizar un poco ya, ir ordenando un poco los temas, ¿qué acciones de ustedes piensan tomar respecto a cualquiera que sea el resultado de la consulta popular del 4 de febrero? A ver, nosotras estamos bastante comprometidas con el no. Sabemos que el no está creciendo y que mucha más gente se está adhiriendo a nuestras tesis. Bueno, no sé si en nuestras, pero a las tesis que se van proponiendo frente a las preguntas y es el no. Ahora, en el caso del Consejo de Participación, por ejemplo, nosotras sí vamos a ser muy exhaustivas frente a quienes se esté convocando para asumir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que lo elegiría en este caso, o sea, de ganar el sí, de ganar funciones. Nosotros sabemos que tenemos que estar muy pilas en el sentido de saber quiénes van. No nos vayan a salir con una veduría como la que nos salieron hace poco, con gente que realmente tiene un pasado y un historial, que lo sabemos. Otras estamos hablando desde un espacio, o sea, estamos apostándole a nuevas voces, a nuevos perfiles y en esa actitud tenemos que ser coherentes con eso. En el caso de las otras preguntas, o sea, que en el tema de la corrupción, por ejemplo, empezar por casa. Ahí tenemos, y no por los pequeños, no por el funcionario público, que se yo, aceptó que está completamente mal, pero que para un trámite aceptó 20 dólares. O sea, eso no es, sino más bien con quienes, con el directivo o con quienes durante muchísimo tiempo han estado lucrando desde la función pública. Entonces, seremos muy meticulosas y guardaremos coherencia y seremos quienes les obliguen a tener coherencia a quienes han apoyado las preguntas por el sí. Por supuesto. Y finalmente, por favor, quisiera un poco que, un mensaje, no sé, donde puedas un poco respaldar tu, su posición como foro y muchas gracias por tu participación. Más bien agradecerles a ustedes e invitarles a la ciudadanía a que lea todas las preguntas, a que lea todos los anexos, a que se tomen la molestia de revisar quiénes son los actores por el sí y qué decían hace un año, ¿ya? Y qué decían hace seis meses, creo también, porque es importante saber y creo que todos hemos aprendido el valor de la palabra. Creo que nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron que lo que decimos tiene poder y para nosotras eso es una, hablar desde ahí es una cosa, es una de nuestras fortalezas, porque nosotras no tenemos rabo de paja y creo que es importante que nos vayamos informando en todos los medios posibles y sobre todo que nos vayan siguiendo también. O sea, que realmente vean cómo es nuestra campaña, que realmente vean que no estamos gastando miles de dólares en cosas que no son necesarias y que si hablamos de austeridad, más austeras que nosotras no hay. Entonces, eso e invitarles también a que reflexionemos acerca de otros temas coyunturales que están sucediendo en el país y que no tienen nuestra atención. Por supuesto. Nos acompañó Lisbeth Paredes Carreño, coordinadora nacional del Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana, aquí en Son Politicón, analizando el tema de la consulta popular en la opción por el no. Y bueno, para finalizar, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba Flaxo Radio, en Instagram y en YouTube como Flaxo Radio y en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Igualmente pueden descargar todos los programas, este mismo programa, igual a través de nuestro sistema de descargas a través de www.flaxorradio.es en nuestra renovada página web. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en Son Politicón. Muchas gracias por tu participación y pues estaremos pendientes de qué sucede en el acontecer político ecuatoriano para también seguir analizando los demás temas de cara a la consulta popular y analizaremos si es que gana el sí, si es que gana el no, qué medidas van a tomar. Bueno, mi nombre es Giovanni Córdoba, ha sido un gusto contar con tu participación, igualmente acompañarles y pues hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de FlaxoRadio.es Flaxo Radio amplificando ideas.